Top 6 Cristian Nodal ya convive con los papás de Belinda y se llevan muy bien. Hola, les comento que Cristian Nodal fue invitado especial en el show de Erasno y la Chocolata, donde tuvo una divertida conversación en la cual no pudo faltar el tema de su amada novia Belinda e incluso reveló detalles de cómo se lleva con los papás de ella, a quienes ha visitado en su casa. Al cantante de Regional Mexicano le hicieron preguntas sobre varias situaciones aparentemente imaginarias como estas. Cristian, si no fueras de México, ¿de dónde te gustaría ser? Cuestionó el locutor Osvaldo Díaz. Pues mejor no soy de ninguna parte, respondió el cantante. ¿Ni de España siquiera? preguntó Osvaldo. Cristian Nodal negó, ante lo cual el locutor comentó que Belinda nació en Madrid, España. Sí, pero es más mexicana que nadie, afirmó Cristian Nodal sobre su novia, quien en muchas ocasiones ha demostrado su amor y orgullo por México. Acto seguido, Cristian Nodal sorprendió al dar detalles de la convivencia que ha tenido con la familia de Belinda, ya que comentó sobre el peculiar acento con el cual hablan sus papás, el cual ha podido escuchar cuando está con ellos. Lo dijo así, en su casa sus papás hablan así, con acento de, Oye Belinda, dijo Cristian Nodal imitando una voz gruesa, como el padre de Belinda, Ignacio Peregrín Gutiérrez. Está bien loco eso, añadió Cristian Nodal entre risas. Recordemos que la exitosa cantante y actriz Belinda ha hecho de México su hogar y se naturalizó como mexicana. La famosa llegó a vivir al país desde que era muy pequeña, puesto que su papá emprendió un negocio. Desde muy pequeñita, Belinda demostró talento y habilidades para el canto, la composición de canciones y la actuación. La primera telenovela infantil en la cual trabajó fue Amigos por Siempre. Su carrera interpretativa arrancó en el año 2000. En esta telenovela también hizo su debut musical, ya que participó en la banda sonora. La cantante rápidamente conquistó con su música al público no solo de México, también de Latinoamérica y Estados Unidos, y hoy en día es considerada la princesa del pop. Tanto Belinda como Cristian Nodal son de los cantantes más famosos del momento. Desde muy corta edad, Cristian Nodal descubrió su pasión por componer canciones. A sus 21 años, el cantautor sonorense ha demostrado su talento en el regional mexicano, donde acumula numerosos éxitos. Recientemente lanzó su nuevo material musical. Se trata de la versión deluxe de su disco Ayayay, el cual le ha traído muchos aplausos y reconocimientos, entre ellos los de Belinda. La princesa del pop aseguró que es fan de la música de su novio Cristian Nodal. Y bien, ¿qué piensas de las opiniones de Cristian Nodal sobre la familia de su novia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!